¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos aquí en una partida. Es una partida que ya la he realizado. ¿Cachís? De verdad, no paran de hablar, no paran de interrumpirme. No es no. Siempre hay gente tenerlo en cuenta, no es no. Bueno, gente, hemos empezado con Willowmaker. La verdad es que he hecho toda una partida con ella. Y la verdad es que estoy bastante contenta. A ver, ignorar la mayoría de mis disparos, ¿vale? Porque los voy a fallar. Pero he hecho suficiente, creo que he hecho suficiente muertes. Mirar esa, un headshot. Pero es que me lo llevo el headshot. La verdad es que estoy bastante contenta. ¿Veis? Le doy la mitad, aquí me doy. Aquí me doy cuenta y digo, espérate. Vamos a ver. Y empezamos con Willowmaker. ¿Y sabéis que Willowmaker no me doy ni una? Mira, aquí esta fue a traición. Porque ella todavía no había ni siquiera salido. Yo he matado ya cuando ya estaban saliendo por ahí. No habían salido todavía. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, la verdad es que estoy, pues eso, bastante contenta. Estoy aquí... De hecho, de estas tres skins me encantan. Aquí yo estoy pasándome lo pipa con ella. Y la verdad es que tengo una pelea bastante fuerte con la otra Willowmaker, la verdad. Venga, va. A la tercera, va. Ahí está. ¿Veis? Ahí vamos. Estoy... Estoy inconstante en una pelea con ella. Por eso también os... Mirad, mirad cómo me mira. Me miraba y dice, te voy a levantar. Como te levantes, te río. Ay, por favor. Pero me ha encantado muchísimo. No sabéis cómo he disfrutado esta partida. Ya os lo digo. Me he peleado con aquella Willowmaker, sobre todo. Pero me he divertido muchísimo. Pues aquí no veo nada, ¿vale? Disculpadme. Aquí nos ganaron un poco de terreno. Yo me esperaba que fuera más. Procuro... Miradla ahí. Es que estaba ahí camuflada. Ahí la toco, ¿eh? Sí que la toco. Aquí yo, socorro, quería salir de la posición, ¿vale? Ahí está. Es que, es que... ¿Veis? Iba... Íbamos las dos. Venía por mí. Y o que me viene a por mí, me cachis. Aquí le salvó. El primer tiro le salvó la escultura. Le salvó, pero muchísimo. Y ojolín. Aquí yo digo, qué mierda y qué leche. Vamos a dispararle normalmente. Bueno, aquí elimino eso y digo, esto me está estorbando más que otra cosa. Y bueno, gente, la verdad es que estoy muy contenta. No me había dado cuenta, ni siquiera. Como Willowmaker es esperar. Aquí yo digo, venga, vamos. Cuando me veo que mi equipo se va detrás, digo, pero ¿por qué vais a atrasar? Así que me pongo... Tengo que perfeccionar. Es que me estaba atacando el de arriba, me estaba atacando el Reaper y el otro. Yo ya no sabía ya. Ahí estamos. Yo al final creía que la había matado yo, pero no, al final lo mató el Hanzo. Me creía que había sido yo, pero bueno, no pasa nada. Aquí le tiro a la diva, le tiro bastante. Mira, mira, mira cómo se va. A ver, yo no sabía que se estaba yendo, ¿vale? Ahora sí. Que me cago en todo. ¿Veis qué malo? Me da una rabia. Que tío, muévete para que te vea. La dejé tocadísima. Me la mata el otro, pero la dejé tocadísima. Racha de cinco asesinatos. ¿Vosotros sabéis qué es racha? Gracias. Ahí, ahí me encantó. Racha de cinco asesinatos. Me encantó, yo. Quédate quieta, quédate quieta. Quédate quieta, por favor. Tenía a la Willowmaker por el otro lado. Y a la Kiriko también, yo. Espérate que me quite. Que no puedo. Aquí se tiró para atrás. Y te ha dado un poco en cargar. Eso es lo que me da más rabia. A ver. Hicimos, la verdad es que la partida, como podéis comprobar, fueron 11. De hecho, es que ya no va a ser nada más. Se quedó ahí. Por eso se ha terminado tan bien. En cinco minutos jugué el potencialmente con Willowmaker. Hice 11 eliminaciones, 3 asistencias y solamente me morí dos veces. A ver. Estoy contenta porque es Willowmaker. Es un personaje que he estado tocándolo últimamente. Lo he practicado sola. Y en partida se nota, ¿vale? Y hacer 11 kills con este personaje, para mí es mucho. Lo he grabado porque quiero también ver mi progreso. Ver mi progreso con este personaje. Y la verdad es que estoy muy contenta. 11 kills, para mí es mucho. Y vamos a ver un momento que no lo había visto. Vamos a ver lo que la IA ha querido destacar como de esta partida. El mejor momento mío. Vamos a ver qué tal. Gente, prepararse para la decepción. A ver, qué tal. Qué personaje me marcas. Ah, vale. Cuando le doy a la... Vale, vale, vale. Vale. Bueno, no es mal momento. Falta un poco de potencia. Tarda mucho. Mucho, mucho, mucho. Tarda un pelín para mí. Por cierto, antes de terminar el vídeo. He completado todo el pase. ¿A cuántos días? Bueno, creo que faltaban dos días. Dos días o día y medio. No lo sé seguro. Pero dos días seguro. Así que, gente. Yo ya he completado mi pase. De hecho, me lo voy a poner. Qué leche. Si yo quería el pase para cogerme el de archimago. Soy una archimaga. Ahí está. Y bueno, gente. Este vídeo va a ser simplemente una reflexión para mí con Willowmaker. Si sabéis de consejos que me podéis dar con ella. De verdad, muchísimas gracias. Lo agradecería. Y, gente. He decidido hacer cuando lleguemos a los mil suscriptores. Que, vamos a ver. Somos seiscientos y pico ya. En cuanto lleguemos a mil, mostraré mi cámara aquí. Lo mostraré. Venga, vamos a hacerlo. A ver si llegamos. Gente, así que me despido de todos vosotros. Me ha gustado mucho esta partida. Espero progresar bastante con Willowmaker. Porque es un personaje. Es que, de hecho, me gusta el personaje. Me gusta el personaje. Y lo traeré también. De hecho, lo he traído muy poquitas veces. Contados con los dedos de una mano. Bueno, si es que ya sabéis que cualquier personaje. Excepto con la Breaking Ball. No he... Me falta un vídeo sobre... He hecho todos los personajes menos de Breaking Ball. No he jugado una partida completa con él. Tengo que hacerlo. Tengo que darle un poquito de caña. Y una partida que esté decente. La subiré. Vale, pues, gente. Me despido de todos vosotros. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Está en vuestras manos. Compartir, darle like. Y suscribiros. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao, chao. ¡Gracias!